Para la expedición Tangaroa, acá en la playa de Chiquito Guayao, donde se diera el combate de 2 de mayo, donde Galvez se convirtió en héroe peruano. Estábamos recordando un aniversario 51 de la expedición Tangaroa, acá al lado del club Regatas, la punta. Acá estuvo remojándose en la rada, después de traer sus troncos desde Ecuador, de la selva de Negrete, pero en la selva de... en el interior de la hacienda de Negrete, donde la selva de Quevedo, donde se trajeran los troncos y se trajeran 8 troncos para formar la balsa Tangaroa, la balsa Tangaroa que finalmente se haría en Chiquito Guayao, en el... en los astilleros de Mayolo. Es así pues, estamos... en la punta para una conmemoración más del viaje a la expedición de Carlos Carabé Barca, fue botado en el Callao por acá, y se remojara acá durante 3 meses, hasta que por fin, después de abril, marzo, mayo, junio, y en julio, recién le otorgaran la salida a Karen Hurtur, Marco Oseña y Elvira Tassara no pudieran partir, tuvieron que ser reemplazados por... ya por... de mayor experiencia, como Toledo, el piloto de la nave, y su acompañante, mató a dos marinos de paga. Carlos Carabé do parte, remolcado por Jean Pietri, el bisoño jefe del BAP Dueñas, que remolcaría mar adentro el 26 de julio. Y un 31 de octubre, tras largas temores de desaparición, más falta de comunicación en alta mar, de alimentarse con pescaditos voladores, pulpitos, y características de la fauna de alta mar. Carlos Carabé do enrumbara tras pasar gigantescas olas por las islas, por la zona del Ecuador, enrumbara ya hacia Anapuca, su destino fiscal, donde llegaría un 31 de octubre, un 31 de octubre que es para los peruanos, donde se encontraría con los isleños, gente muy agradable, simpática, la celebraría con cervezas a bordo de la balsa tangaroa, de dos mástiles en B, ocho troncos y cinco transversales, y una vela de manzana de cuatro por seis. Es así, pues, de que la nave se adentra, finalmente rodea la isla de Napuca, y con la guaras, un timón prehispánico, pre-inca, recorre, en la noche casi se matan en la isla de Cahuije, y avistan al día siguiente la isla de Aratica, y virando hacia el estrecho de Facaraba, donde, como diría Jean Pietri, un incipiente y comenzante corriente del niño empujaría la nave arrastrándola a lo largo de la isla de Facaraba, donde terminaría sus días, remetiendo la costa a ida y vuelta, y finalmente una gran ola la depositará ahí, al dar la orden Carlos Carabé do Arca, de enfrentar la costa. Y es así que termina un 18 de noviembre, el viaje, Samuel Togoraji, la señora Faustín, y Jean Dominic, el periodista del Jornal de Haití, y el diario El Comercio, ANSA, y diferentes medios de comunicación hicieron famoso al Perú y a la expedición, y pusieron en alto la bandera peruana. Es así, Mario Knudsen, para la expedición Tangaroa, desde la punta Callao, en el Callao, esperando el reconocimiento del Callao finalmente, ya cumpliéndose 51 años del viaje. Gracias. Gracias.